hola mi nombre es Rodner Padilla bajista estoy en estos momentos en el Beltway Studios de Houston la ciudad de Houston estoy sumamente complacido de estar aquí uno de los mejores estudios que he estado en mi vida acabamos de terminar una sesión para el productor Carlos Almarsa y bueno de verdad gratamente sorprendido y por por todo el personal humano del estudio mi amigo Roberto Rincón que es un excelente ingeniero de sonido los equipos la sala suena increíble de verdad que cada detalle que se ha cuidado en hacer este estudio este se siente al oído es decir se puede escuchar cada detalle así que totalmente recomendado este estudio para todos los productores de eeuu de cualquier parte del mundo cualquiera de sus producciones en cualquier género este aquí pueden aquí pueden de verdad tener un espacio donde levantar su creatividad y hacer de sus productos algo bien bien importante así que Beltway Studios es tremenda tremenda opción